Hola mis amigos, aquí nuevamente con la diva de la cocina. Miren, ahora como ya llegó navidad, estamos en los días festivos, es el tiempo de los tamales, entonces ahora sí vamos a presentarles cómo preparamos nosotros nuestros tamales. Miren, aquí están los ingredientes que vamos a utilizar. Realmente no son tantos, se miran muchos, pero realmente no son. Miren, vamos a hacer carne de puerco. Vamos a hacer tamales de puerco, aquí tengo ya la carne lavada. Y esto es, esto es, miren, aquí está, esto es brazuelo y tenemos lo de 6 libras, que vendrían siendo como 3 kilos. Tenemos ajos, vamos a utilizar ajos, tenemos chiles secos, guajillos, y también tenemos un chile morita y un chile ancho. Esto es para que le dé un poco más de sabor y que se haga un poquito más oscuro. También vamos a utilizar masa nistanalizada. Vamos a utilizar aceite. Mucha gente los prefiere hacer con manteca, pero a mí me gusta hacerlo mejor con aceite, me siento menos culpable, aunque es lo mismo, pero bueno, eso es mi mente. Entonces, miren, también le vamos a poner sabor de caldo de pollo, nor suiza, sal. Aquí tenemos las hojas para nuestros tamales y vamos a utilizar carbonato o baking soda. Este es para hacer el pan de elote. Ahorita les muestro cómo les colocamos este. También tenemos rexal o royal o baking powder, como ustedes lo conozcan, polvo de hornear. Tenemos aquí un poquito, una cucharadita de orégano. Tenemos una pizca de pimienta y tenemos, aquí son como lo de 9 clavitos de olor. Entonces, vamos a empezar con la sal y los ajos, que ya tengo aquí el agua hirviendo. Le voy a colocar los tres ajos. Aquí le voy a colocar una cucharada de sal. Como esta es sal de grano, de mar, como que ensala un poco más. Entonces, aquí voy a llevar la carne. Y como pueden ver, esta es una olla de presión. Entonces, aquí lo voy a cocer como más rápido. Entonces, aquí voy a colocar mi carne. Así. Entonces, aquí, solo voy a taparla. Listo. Ahí la voy a dejar cocinando por alrededor de unos 20 a 25 minutos. Entonces, vamos a seguir con el demás procedimiento. Miren, mis amigos, y como pueden ver aquí, voy a poner mis chiles aquí en la licuadora. Como les digo, son 10 chiles guajillos. Miren, son 10 chiles guajillos, California, como ustedes lo conozcan. Entonces, nomás lo parto en dos. Y ahí lo estoy llevando a la licuadora. Y aquí está el chile morita. Y este es un chile ancho. Esto le ayuda a que se haga como un poquito más oscuro nuestra salsa y le da mejor sabor. Ok, miren, aquí ya tengo los chiles. Solamente los voy a lavar. Ustedes saben, esto es lo que hago siempre yo en mi licuadora mismo. Los lagos. Entonces, aquí los voy a poner a remojar con agua del filtro aquí. Para que se empiecen a remojar los chiles. Aquí les voy a colocar, miren, aquí tengo cuatro clavos de olor de ajo. Perdón, son ajos, dientes de ajo. Y aquí tengo las pimientas. Y aquí tengo los clavos de olor. Y este es el orégano. Entonces, aquí vamos a dejar remojando nuestros chiles por un momento. Mientras se cuece, mientras se nos cocina la carne. Y ya regresamos. Miren, aquí tengo las hojas. Las voy a ir lavando. Esta, esta agua está tibia. Entonces, aquí las voy a ir separando y las voy a ir lavando. Todas, todas, una por una. Y cuando ya termine de lavarlas, las voy a dejar remojando en agua tibia. Para cuando ya tenga todo listo, estén más suaves, más manejables. Para que se deje hacer muy bien los tamales. Miren, como pueden ver, aquí ya tengo todas las hojas lavadas. Y le puse una tapa aquí al zinc para taparlo. Y entonces, aquí tengo el agua tibia. Y aquí mismo voy a ir dejando desde el agua. Para que, miren, está calientita el agua. Para que se estén remojando en lo que terminamos de cocinar la carne. Ya para cuando terminemos de hacer todo el procedimiento, ya nuestras hojas estarán bien remojadas. Y entonces, estarán muy manejables y fáciles para hacer nuestros tamales. Entonces, en un momentito, les muestro el siguiente paso. Bueno, amigos, miren, como pueden ver. Aquí ya tengo la carne desmenuzada. Ya la cocí, la desmenucé. Entonces, aquí, miren, aquí voy a usar todo el aceite que voy a usar para colocarle a la masa. Lo voy a poner a calentar aquí. ¿Para qué? Para que este aceite que voy a usar aquí, como lo voy a freír la carne. Ahí le va a dar un toque como, como para que sepa más a puerco. Y para no usar manteca. Entonces, usamos el aceite. Como ven, puse tres tazas de aceite. Y aquí, voy a colocarle la carne. Para ponerla a sofreír. Y esta carne, como era de brazuelo, estaba bien grasosita. Entonces, sí le va a ayudar mucho para que el aceite se concentre y sepa a manteca. Entonces, aquí vamos a estar dorando la carne. Y como ven, miren, sí se ve bastante aceite. Porque toda esta manteca que le salga aquí, la vamos a utilizar para echársela a la masa. Entonces, ya no vamos a utilizar otra, nada más esta. Bueno, aquí vamos a dejar esto friéndose. Mientras tanto, vamos a ir moliendo el chile. Aquí, pues, como ustedes saben, pusimos a remojar el chile con los comistrajos. Y simplemente aquí lo vamos a poner a moler. Que esté bien remolido. Miren, aquí ya tenemos la salsa que está molida. Entonces, la vamos a llevar hacia la estufa. Aquí ya tengo, miren, como pueden ver. Tengo ya la carne dorada, desmenuzada y dorada. Y, este, como les decía, la carne tenía bastantita grasa. Entonces, miren, aquí ya está. Con las tres tazas de aceite que le coloqué. Y la grasa que tenía la carne, pues, se le ha hecho bastantita. Entonces, aquí le vamos a colocar la salsa. Y la vamos a dejar sofreír. No le vamos a poner agua ni nada. Nada más que se sofría aquí con la salsa. Para que quede bien espesita. Miren, como pueden ver, así es como tengo el guisado de puerco. Y le falta sal. Entonces, la sal se la van a ir colocando al gusto. Entonces, yo le estoy echando una cucharada de sal. Pero, ya la sal se la van a colocar al gusto de cada quien. Entonces, aquí vamos a dejar sofreír bien, bien esta carne. Para que suelte toda, toda la grasita. Para después retirarse la yeja que vamos a usar para batir nuestros tamales. Entonces, ahorita aquí la vamos a dejar cocinando. Ok, miren, como pueden ver. Aquí tengo la masa. Y la voy a colocar en este traste. Para aquí, este, revolverla. Y aquí es donde yo le voy a colocar los ingredientes que tienen que ir viendo. Que le voy a colocar. Miren, como les decía. Esta cajita, que es para hacer pan de elote. Este, el cornbread, este, la vamos a usar para ponerle aquí. Es, es una, una cajita por cada, por cada bultito de masa. Es una cajita. Esto es para que le dé otra textura y se sienta como un poquito más apallenado. Para que nuestros tamales se sientan como que los hubiéramos molido en un molino de mano. Como si estuviéramos en el rancho, haciéndonos a la idea. Solamente son cosas que tratamos de, de hacernos a la idea. Entonces, miren, aquí, no les había mencionado, pero le voy a poner una cucharadita de ajo en polvo. Miren. Lo que va a ser una cucharada, así, bien llena, de ajo en polvo. Entonces, aquí, le vamos a poner, esta es a carbonato. Le vamos a poner una cucharadita de carbonato, de baking soda, como lo conozcan. Y aquí tenemos el, el rexal, polvo de hornear o royal, como ustedes lo conozcan. Y de esto sí, le vamos a poner dos cucharadas. Esto va a ser para que nuestra masa, bueno, le voy a poner dos y media, para que nuestra masa esté esponje. Entonces, aquí, le voy a poner, como no, en vez de poner la sal a la masa, le voy a poner sabor del nor de pollo. Y le voy a poner alrededor de, dos cucharaditas y media. Miren, así. Entonces, todos estos ingredientes, los vamos a revolver en seco. Vamos a revolver la masa en seco. Y como pueden ver, miren, tengo guantes, pero es porque no quiero que se me meta la masa en las uñas. Entonces, este, aquí vamos a ir revolviendo todos los ingredientes en seco. Así, miren. Todo, todo lo vamos a ir revolviendo. Miren, como pueden ver, este, ya revolví toda mi masa. Entonces, ahora lo que voy a hacer, es que le voy a retirar toda la grasa a la carne, que ya tenemos aquí guisada. Le voy a ir retirando toda la grasa, no importa que se vayan pedacitos de carne, como quiera, pues este, va a ser para la misma masa. Aquí le vamos a retirar toda, toda la grasa. Miren, como pueden ver, aquí ya retiramos toda la grasa. Así nos ha quedado nuestra carne. Y aquí tenemos toda la grasa que le sacamos. Entonces, esta, esta manteca que ya tenemos aquí, que pues era aceite, pero ya ahora es manteca, porque ya sabía puerco. Se la vamos a ir colocando. Aquí donde ya tenemos todos los ingredientes revueltos. Y pues, no le quiero meter la mano todavía, porque la manteca está caliente. No está tan caliente, pero... Aquí la vamos a ir revolviendo toda, toda. Miren, como pueden ver, aquí ya le revolví toda la grasa que saqué de la carne. Y tienen que chequear esto, miren, la masa debe de quedarse así, que cuando ustedes la aplastan, se queda como húmeda. Se queda como húmeda de la grasa. Pero en caso de que no fuera suficiente, como les digo, mi carne tenía mucha grasa cuando la puse a freír. Entonces, si no tienen suficiente así que se les haga, ustedes le pueden colocar un poquito más, ya sea de aceite o ya sea de manteca. Eso ya va a ser al gusto de cada persona. Entonces, aquí como ya la tenemos revuelta, y como se acuerdan también al caldo, le puse sal. Entonces, si le falta sal a la masa, ustedes ya cuando la tengan revuelta, la prueban, la vamos a probar a ver si... Si le falta, le podemos poner un poquito más de nor suiza o le podemos poner un poquito de sal para que la masa del tamal esté como con sabor, que esté sabrosa. Miren, y como le eché toda la grasa que tenía ahí, cuando cocine la carne, entonces la masa desde aquí ya está la masa bien roja. Entonces, aquí la vamos a ir batiendo con el caldo de la carne, así hasta que ya logremos la consistencia que la necesitamos. Miren, amigos, como ven, así es como nos ha quedado la masa. Y vieran qué rico huele, ya huele a tamales, ya huele a navidad. Ya, entonces, yo la probé y esta sabe bien rica. Ya no necesitaba más sal, ya no necesita más sal. Sabe bien, bien rica. Miren, se siente como que está bien bofita porque está bien batida, miren. Y esta es la consistencia que debe de tener. Está como un poquito aguadita. Y miren, si hago esto, ya no se pega porque está bien y hasta la grasita ya se le está saliendo de los de que está bien batidita. Miren, entonces aquí, como vieron, pusimos a remojar las hojas en el agua que estaba tibia. Miren, la parte de la hoja que está lisa, esta debe de ir hacia afuera. Y la parte que está más, con más líneas, este, más altas, debe de ir hacia adentro donde va a ir la masa para cuando saquemos el tamal, el tamal salga como marcado. Y entonces eso es como el teflón también para que, para que no se pegue la masa en la hoja. Entonces, miren, aquí, bien fácil, vamos a hacer esto. No necesitamos estar tallando como hace mucha gente, no. Solamente hacen esto, ponen su masa aquí, miren. Aquí se le coloca la carne, según la carne que a ustedes les gusta, como a nosotros nos gusta mucho, le echamos mucha. Y tan fácil, así solamente se cierra el tamal, le das vuelta y listo. No, este, ah, tiene que estar perdiendo tiempo en que va a estar tallando las hojas ni nada, simplemente esto, miren. Así de rápido y así de sencillo es hacer tamales, que mucha gente dice, ay, no, yo no hago tamales porque es muy difícil, luego va a estar tallando todas las hojas, ¿para qué? Y no tenemos una medida porque no estamos haciendo tamales para vender. Entonces, estos son para la familia, entonces, pues los vamos a hacer un poco grandecitos. Y como les digo, solo hacen esto, le colocan su carne, lo cierran así, miren, así. Y así es como vamos a hacer todos los tamales, así se hacen de rápido. Miren, yo no necesito estar tallando ni nada, esto nada más. Ven, dirán ustedes, ay, pues sí, se le hace muy fácil. Es fácil, realmente, es muy fácil. No deben de poner, este, ah, el pretexto de decir, es muy difícil hacer tamales. No, miren, es fácil y salen riquísimos, les aseguro que después de esto van a cambiar de opinión. Es más, si los hacen y los tamales no les gustan, no me, no me den un like, no se suscriban a mi canal. Y así vamos a continuar haciendo todos nuestros tamales. Miren, como ven, aquí ya tenemos unos tamales hechos. Y vamos a empezarlos a cocinar unos primero. Entonces, aquí ya tengo esta olla con agua hirviendo. Aquí los voy a ir colocando y los voy a dejar cocer por alrededor de una hora y media. Miren, aquí continúo haciendo más tamales porque ya puse a cocinar unos, pero estoy haciendo más. Entonces, miren, les quiero mostrar bien, con calma, porque los otros lo estaba haciendo muy rápido. Pero, miren, aquí le pongo la carne y hago esto. Lo cierro, le doy vueltita a la hoja y hago esto, miren, así. Entonces, como que el otro como estaba un poco apurada porque los quería poner a cocinar. Pero, estos, les digo, miren, si usted no quiere embarrarse las manos, pero como la masa está bien, bien grasosita, y está bien revuelta, miren, está bien suave, ni se te pega en la mano. Entonces, yo nada más hago esto, si quieren ustedes sentirse más. Hacen esto y nada más le hacen así, así, miren. Miren, y aquí le pone la carne o le pone el pollo o le pone las rajas con queso, frijoles, de lo que usted lo quiera rellenar. De hecho, esto, si no le pusiera nada, la masa está riquísima. Se la pueden cocinar a la gente que es vegetariana, que no le quiera poner nada. También así solitos quedan muy ricos. Miren, aquí los voy colocando. Y es bien fácil, es fácil hacer tamales, este, yo hacía tamales desde que, no los, no hacía así como que digamos, ¿verdad? Pero siempre miraba a mi abuelita cómo hacía los tamales. Y este, porque allá en el pueblo, allá en el rancho, hacíamos tamales en las, en las fiestas decembrinas para, para vender. Entonces, este, ah, tengo toda una trayectoria haciendo tamales. Y así es como a los, los hacíamos más rápido para, para, pues para terminar más rápido. Entonces, mis amigos, los invito a que se animen a hacer los tamales. Es fácil, es muy fácil. Van a ver que la próxima vez que hagan estos tamales, van a cambiar de parecer y van a saber que realmente no es nada de difícil. Entonces, ahorita cuando ya se cocinen los que ya tenemos ahí en la olla cocinando. Les muestro cómo nos han quedado. Entonces, nosotros aquí vamos a seguir, este, ah, envolviendo tamales. Miren amigos, como pueden ver, ya he pasado aquí la hora y media. Entonces, vamos a sacar unos tamalitos para probarlos. Para ver cómo nos han quedado nuestros tamales. Miren. Aquí. Vamos a probarlos. Entonces, como yo les decía, miren. Esto hace que el, el tamal, la hoja está así, que queda el tamalito marcado. Miren. Cómo se ve aquí. Que está marcado. Entonces, el tamal tiene que salir así, completamente enterito. Miren. Esto es lo que es un tamal entero. Porque si yo hubiera embarrado la hoja, estuviera todo roto, todo quebrado. Entonces, aquí, miren, les voy a, pues le voy a poner salsita. Que ya también tenemos en el canal. Para que ustedes la hagan, si les gusta. Miren. Así. Es como vamos a probar este tamal. Amigos. No es por presumirles, pero qué tamales. A esto le puedo llamar yo tamales, navidad, festividades. Ay, porque huelen. Me recuerda, me lleva a mi infancia. Están súper deliciosos. Me gustaría que los probaran. Háganlos, amigos. Los invito a que lo hagan. Y verán que así hacen el paso por paso. Les van a quedar igualitos. Y así de riquísimos. Amigos, si les gustó mi video. No olviden de suscribirse. Regálenme un like. Y recuerden que los veo con mi próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!